el análisis más potente completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla trece veinte presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes. Vida de bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla trece veinte hoy jueves primero de abril del dos mil veintiuno día trescientos ochenta y dos del toque de queda en Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo para toda la isla por el trece veinte AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla punto TV en nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla móvil y en Facebook punto com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales twitter punto com diagonal L Herrero, instagram punto com diagonal L Herrero, y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este y otros programas de Radio Isla lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo en Apple Podcast, Spotify, Stitcher Radio, Google Podcast, o donde quiera que escuches podcast para que me escuches cuando a ti te de la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy. Presidente Joe Biden propone trillonario, trillonario con T plan de infraestructura que se pagaría con aumento en impuestos a corporaciones. Analizamos los prospectos de esta legislación y su potencial efecto sobre Puerto Rico. Y en el jueves de Ciencia Boricua junto a la doctora Mónica Feliu Mujer convenzamos con científico Boricua sobre la pesca y la agricultura en Puerto Rico. Y como todos los jueves cerramos el análisis político en esta Semana Santa junto al ingeniero Jorge Dávila. Y bueno, vamos a los temas esta semana, el martes, el presidente Joe Biden desde la Casa Blanca y luego en una serie de eventos y de anuncios de pues de comunicaciones para adelantar su plan, presentó su plan de infraestructura, un plan muy ambicioso, un plan que se veía venir, ¿no? Que era una, eso es una de las promesas principales de Joe Biden, su lema de campaña y su lema ahora como presidente es en inglés Build Back Better, construyamos, reconstruyamos mejor y va obviamente pues con ese tema lo lógico es que viniera un plan de infraestructura bastante grande y bastante ambicioso para los Estados Unidos. El plan también se está presentando con el momentum que generó la aprobación de pues el plan de emergencia del COVID del presidente Joe Biden que los demócratas aprobaron hace poco más de tres semanas y que es sin lugar a duda la legislación más liberal que se ha aprobado en los Estados Unidos desde por lo menos la década de los 60. Así que tiene todo el sentido del mundo que tras una victoria pues se construya sobre esa victoria con este nuevo plan, el plan de infraestructura. Además, la infraestructura, gastos de infraestructura es una, son gastos populares, a la gente le gusta que el gobierno invierta ese tipo de asuntos. Todavía el plan se anunció el martes, ¿verdad? No hay, no hay encuesta específicamente sobre el plan, pero hay encuestadores que ya han hecho preguntas similares porque de nuevo se veía venir que este plan venía y mucha gente aprueba que se gaste este dinero en infraestructura y yo sé que aquí en Puerto Rico, que nos encanta mirarnos en el ombligo, pensamos que las carreteras en Puerto Rico son las carreteras, las peores carreteras en todos los Estados Unidos y de seguro son de las peores, pero el problema de las carreteras y las autopistas y los puentes y los sistemas de transporte masivo y la electricidad y el agua y problemas de infraestructura, comunicaciones, celulares, etcétera, abundan en todos los Estados Unidos. En la página de la Casa Blanca, con los datos de este plan que la estaba revisando para prepararme para el programa, dice que una de cada cinco millas de las autopistas de los Estados Unidos, una de cada cinco millas de autopistas, está en estado pobre o muy pobre, así que obviamente aquí hay una necesidad importante y adicional a que es un programa y la infraestructura es un gasto popular entre la gente, también es un gasto popular entre los políticos, no ha nacido el político que no le gusta tirar brea, tirar concreto, tirar varilla, eso no existe, un político que no le gusta hacer obra, eso no existe y el cálculo que hace la Casa Blanca es que a lo mejor como está generando, de nuevo son dos trillones de dólares, pues que consiga algún tipo de apoyo republicano, obviamente en el Congreso, en el Senado, pero también entre gobernadores y alcaldes, porque al final del día gobernadores y alcaldes se beneficiarán también de este plan si se aprueba, pero hay un problema ahí y los republicanos han reaccionado fríamente a él, a este plan y es que la medida que como les dije cuesta dos trillones de dólares va a ser financiada o propone el presidente Joe Biden que sea financiada con un aumento en impuestos a las corporaciones y que se cierren múltiples salidas de escape o loopholes que hoy permiten que corporaciones norteamericanas pues saquen su dinero a los Estados Unidos y lo tengan en paraísos fiscales como Puerto Rico, perdón, yo no, no, se me hizo eso y que ese dinero regrese a los Estados Unidos. Eso tiene una implicación para Puerto Rico y también tiene una implicación para la política norteamericana porque representa un cambio de paradigma. Esto de que los políticos estén abogando por aumentos de impuestos era algo que en Estados Unidos no se veía probablemente desde Reagan. Reagan cambió ese paradigma, pero antes de entrar en eso y que hizo efecto en Puerto Rico rapidito, ¿qué es lo que propone Biden? Biden, pues el plan se divide en cuatro grandes áreas. La más grande que asigna 621 billones, 621 mil millones de dólares, es infraestructura de transporte. Eso incluye inversión en carreteras, autopistas, trenes, puentes, aeropuertos, todo con un enfoque en cambiar esa infraestructura a energías renovables. Adicional también se están asignando 174 billones para la compra de vehículos y flotas eléctricas para los sistemas de transporte públicos en las ciudades de los Estados Unidos. Imagínense que aquí pues toda la flota, toda la guagua de La Hama sea de vehículos eléctricos, ¿verdad? Y el efecto que eso tendría sobre sobre el ambiente. Adicional también se quiere cambiar toda la flota de vehículos del gobierno federal a vehículos eléctricos. Otra gran parte de este de este plan es de calidad de vida en el hogar. Son 650 billones de dólares que se están asignando para construcción de residencias de interés social y para la en inglés se dice retrofit, el que se remodelen edificios, dos millones de estructuras para hacerlas pues ambientalmente amigables, reducir las emisiones. Recuerden obviamente hay issues del frío en Estados Unidos, pues las estructuras que no están bien insuladas pues requieren mucha más energía para mantenerse caliente en el invierno, etcétera, etcétera. También el plan tiene una gran cantidad de 400 billones de dólares destinados a personas de edad avanzada, personas con discapacidad funcional y que necesitan algún tipo de ayuda para tener calidad de vida y para los cuidadores de estas personas incluye hasta un aumento a 12 dólares la hora mínimo a las personas que son cuidadores de este tipo de población y también asigna 300 mil millones, 300 billones para lo que en inglés se dice research and development, desarrollo y para la manufactura tecnológica específicamente se le asigna 50 billones para el desarrollo de semiconductores, los chips que corren las computadoras y que corren todos los aparatos electrónicos y que Estados Unidos ha perdido competitividad en las últimas décadas, sobre todo contra Asia. También asigna 180 billones para investigaciones en áreas de energía limpia y otras áreas de las ciencias relacionadas al cambio climático. Obviamente esto es una tremenda lista, esto es un sueño liberal, esto es como si los demócratas se sentaran a hacerle una carta a Santa Claus, pues aquí está, es un gasto público importante, es bueno para la economía, es ambicioso y generaría un cambio profundo a largo plazo porque mejoraría asuntos de cambio climático, de emisiones y temas donde Estados Unidos pues francamente está bastante atrás si se compara con otros países desarrollados, países occidentales como les decimos. Ahora bien, como les dije al principio, ¿cómo se va a pagar este asunto? Y esto es lo que dice la Casa Blanca. Primero, subir la tasa corporativa de impuestos federales a 28%, esa tasa está en 21%, que fue donde la puso Donald Trump con la reforma contributiva del 2017, pues sería subirla a 28, es un aumento de 7, pero dice, nos adquiera con la inversión para la Casa Blanca, que antes de Donald Trump esa tasa estaba en 33%, o sea que de todos modos, aunque haya un aumento, sería menos que lo que pagaban las corporaciones antes. Y también, les dije, la otra manera de financiar esta medida es que se van a cerrar los loopholes, las salidas, los tecnicismos que utilizan las compañías norteamericanas, las compañías multinacionales para esconder sus ganancias y su dinero en paraísos fiscales alrededor del mundo. Y como le dije, que los demócratas sean tan abiertos en proponer un alza de impuestos para parar gastos de infraestructura representa un cambio de paradigma en la política norteamericana. Desde los 80 que Ronald Reagan y la revolución republicana de Ronald Reagan cambiaron el discurso y hicieron que el gobierno pareciera algo malo y que le dijeran a los demócratas que eran unos tax and spend demócratas, eso era un insulto. Francamente, los republicanos habían ganado esa batalla y los demócratas habían huido desde los 80 para acá de hablar de aumentos de impuestos, etcétera. Y por eso es sorprendente, no es tan sorprendente que lo haga Biden ahora mismo, es sorprendente que el clima político y que la manera en que se lleva a cabo la política en los Estados Unidos haya cambiado tanto que para la gente y para los políticos sea aceptable proponer un aumento de salario, un aumento de impuestos. Así que eso está de lo más interesante y también, como les dije, está de lo más interesante que la gente, el público en general parecería apoyar esta alza de impuestos siempre y cuando sea un alza de impuestos para corporaciones, ¿verdad? Si estuviéramos hablando de un alza de impuestos a los impuestos personales individuales, pues me imagino que otra sería la reacción. Si estuviéramos hablando de un sales tax a nivel de todos los Estados Unidos, otra sería la reacción. Yo no sé si se va a aprobar el plan tan ambicioso de dos trillones de dólares, pero estoy bastante seguro que aunque los demócratas lo que tienen son 50 votos en el Senado y una mayoría de ocho votos en la Cámara, algo se va a aprobar este año. Es demasiado importante para los demócratas que esto ocurre y no creo que se quede sobre la mesa. Incluso Joe Manchin, el senador demócrata de West Virginia, que es el voto 50 y que es el senador más conservador dentro del caucus demócrata, ha dicho que está a favor de subir impuestos a las corporaciones para aprobar un plan de infraestructura. Lo dijo antes de que se presentara específicamente este plan, pero ya vemos que incluso en el lado más conservador de los demócratas hay apertura para este tema. Y rápido hablamos de Puerto Rico para entonces pasar al jueves de ciencia auricua. Obviamente esto es una gran oportunidad para Puerto Rico si llegan cientos de millones de dólares para la infraestructura. Todos sabemos que tenemos unos problemas graves, serios de infraestructura en Puerto Rico, de todos los niveles, infraestructura de internet, de telefonía, de comunicaciones, carreteras, muelles, aeropuertos, etcétera. Eso lo sabemos. Pero, 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 si el plan lo que va a hacer es manejar asuntos de impuestos internacionales y de cómo las corporaciones de Estados Unidos mueven su dinero para no pagar impuestos y va a penalizar eso, podría costarnos a nosotros también. Y ya este perro nos mordió en el 2017 con la reforma contributiva de Donald Trump, reforma contributiva que impuso un impuesto que se llama el Guilty, que pagan las empresas, las empresas foráneas en Puerto Rico, empresas foráneas norteamericanas. Eso está ahí. El gobierno de Puerto Rico fracasó totalmente en tratar de lograr una excepción. Ricardo Rosselló, que era gobernador en ese momento, y Jennifer González, nunca pudieron trabajar juntos y no lograron absolutamente nada, absolutamente nada. Me parece, primero, que el gobierno de Puerto Rico tiene que estar muy atento a este asunto y asegurarse que lo que sea que termine aprobándose no perjudica a Puerto Rico como jurisdicción y que no perjudica la economía de Puerto Rico. Segundo, a lo mejor es aquí, en este proyecto de infraestructura, que se encuentra el vehículo para hablar de lo que se habló tanto en la campaña y de momento nadie habla, de volver a traer la base industrial y farmacéutica a Puerto Rico. A lo mejor aquí este es el vehículo para meter ese lenguaje. Y el otro reto más importante, esto es mucho más importante para el gobierno y para largo plazo a Puerto Rico que cualquier debate de estatus, porque Puerto Rico con una buena infraestructura sería una mejor república, un mejor estado, o una mejor jurisdicción autónoma, si tuviéramos mejor infraestructura. Y yo me temo, o espero que no ocurra, que el gobierno pierda su tiempo y sus energías y el poquito espacio que tenga en Washington en pelearse por el estatus en vez de meterse a esto. Y le añado otro reto más, aquí una realidad política es que Jennifer González no vale ni para pool ni para banca, ella tiene cero acceso a la Casa Blanca, ella es una republicana de línea dura, nunca ha trabajado bien con los demócratas, mucho menos con el liderato, así que le tocará a los demócratas, tanto del PNP, específicamente al gobernador, como del PPD, específicamente a la Cámara y al Senado, en adelantar los temas de Puerto Rico. Estaremos mirando este asunto con mucho detenimiento en los próximos semanas y meses, pero ahora vamos al jueves de Ciencia Boricua. Ciencia Boricua, con Mónica Feliu, en ¿Qué es la que hay? Asimismo es, como todos los jueves y el Jueves Santo no es excepción, recibimos desde la organización Ciencia PR a su directora de comunicaciones, doctora Mónica Feliu, mujer, ¿qué es la que hay Mónica? ¿Qué es la que hay Luis? ¿Todo bien? Todo súper bien, todo súper bien, bueno, bueno, todo es expectativa, el público se muere por saber, así que antes de que presentemos al invitado de este jueves de Ciencia Boricua, hablemos de la campaña de Semillas de Triunfo, ¿cómo nos fue? Ahora, pues mira, nos fue brutal, recaudamos, sobrepasamos la meta, las metas eran 6.000 dólares, sobrepasamos, recaudamos 8.132 dólares con 61 centavos. ¿Cuánto? Así que aplauso, please. ¡Uh! Muy bien. Gracias a todas las personas que nos apoyaron, gracias a ti, obviamente, porque tú fuiste, ¿no? Tú hiciste un empuje ahí, no solamente compartiendo la campaña en este espacio y durante todo el mes en el programa, pero también asesorándonos con estrategias de cómo hacer fundraising. Así es que gracias por ser un campeón de Ciencia Puerto Rico y de las niñas en STEM y de nuevo gracias a todas las personas que nos apoyaron y que nos ayudaron a seguir sembrando Semillas de Triunfo. Así es, gracias también a las 154 personas que donaron, no todas obviamente ni donaron por el programa ni donaron por el PPP, pero mucha gente sí, gracias por no hacerme quedar mal a nuestra audiencia. Y Mónica, pues el año que viene hay que recoger el doble. Hay que hay que meterle el doble. Hay que recoger la meta. Bueno, entonces cuéntame con quién vamos a conversar hoy. Hoy vamos a conversar con un científico interdisciplinario y escritor que se enfoca en estudiar sistemas agroalimentarios en Puerto Rico. Estoy hablando de Luis Alexis Rodríguez Cruz. Bienvenido, Alexis, si estás por ahí. Luis Alexis, si ya estás por ahí. Hola. Yo quería tener a... Hola. Saludos, Alexis, bienvenido. Saludos, gracias por la oportunidad. Gracias a ti por acompañarnos. Y mira, yo quería tenerlo a él hoy con nosotros por dos razones. Primero, porque Luis Alexis recientemente fue nombrado por la revista Grist a una prestigiosa lista anual de 50 líderes globales que están trabajando por el medio ambiente, la equidad y la sostenibilidad. Así es que felicidades, Luis Alexis, por este reconocimiento. Gracias, gracias. Fronteamos porque podemos. Muy bien. Felicidades, Luis Alexis. Mucho flow, mucho piquete. Entonces, la segunda razón es porque como parte de la investigación que Luis Alexis hace en sistemas agroalimentarios, él ha trabajado con pescadores en Puerto Rico y pues obviamente estamos en Jueves Santo, estamos en Semana Santa y esta semana tradicionalmente muchos boricuas visitamos las vías pesqueras para comprar el pescado que vamos a consumir mañana viernes, celebremos o seamos religiosos o no. Y por eso me pareció un buen momento para para que Luis Alexis nos hable un poco sobre el estatus de la pesca y los pescadores en Puerto Rico. Bueno, pues Luis Alexis, un placer tenerte aquí con nosotros y antes que nos hables un poco del estado de la pesca, háblanos de ti, ¿no? De dónde eres, qué estudiaste y qué estás haciendo ahora mismo. Sí, yo soy de Juana Díaz, criado allí en Casa Abuela, frente al monte, teníamos una finca de ganado y a lo largo del río y ahora pues estoy casi casi doctor en Vermont, terminando los estudios en sistema agroalimentario y antes de ir para allá, pues trabajé en Puerto Rico mucho con organizaciones del gobierno, académicas y no gubernamentales, mayormente en temas relacionando agricultura, cambio climático y política pública y aunque mis trabajos se enfocan en Puerto Rico, he colaborado y liderado proyectos en Cuba, Vermont, California y pues también Centroamérica. Brutal. Luis Alexis es un científico internacional, aparte de interdisciplinario. Entonces Luis Alexis, háblanos un poco sobre cuáles son algunos de los retos que enfrentan los pescadores y las pescadoras, porque sí hay mujeres pescadoras en Puerto Rico. Pues mira, yo trabajé con el sector pesquero antes de María, cuando estaba con en Mayagüez con el servicio de extensión agrícola y algo que fue era bien evidente en aquel momento y aún ahora, pues y ahora es peor después del huracán, es la la pobre infraestructura, ¿no? De las vías pesqueras alrededor de Puerto Rico y enfrentan muchos escollos en torno a pues a tener una buena estructura para poder llevar su quehacer en el mar. Y tenemos que tener en cuenta que muchas de estas vías pesqueras o son municipales o le pertenecen al Departamento de Agricultura, las rampas son de recursos naturales, los lockers son de agricultura. Entonces hay como que un tirijala institucional y pues yo diría que el reto mayor es ese de la infraestructura, pero también que los marcos regulatorios como que no están atemperados a la realidad del sector pesquero y a sus necesidades, pero también la crisis climática que enfrentamos porque ese es otro gran reto que enfrentan los pescadores y igual los agricultores que son personas que dependen de recursos naturales y pues sabemos que en el Caribe pues ya se sienten los efectos del cambio climático y particularmente en el mar la acidificación, la pérdida de corales y pues un sinnúmero de cosas con las que tienen que lidiar y pues no cuentan con los recursos. Además de que son agentes importantes para la nuestra seguridad alimentaria. Claro. Y te pregunto Luis Alexi, ¿qué puede hacer el gobierno? Digo primero, ¿qué está haciendo el gobierno si algo? ¿Y qué más puede hacer el gobierno y también el público en general para apoyar la industria pesquera puertorriqueña? Pues mira, algo positivo y que escuché ayer precisamente en Radio Isla por la mañana con Salima Ladamez, que entrevistó al Secretario de Agricultura, es que entonces ahora los pescadores van a tener paridad en cuanto al acceso a incentivos y subsidios. Así que van a estar y recibir esa misma ayuda que reciben los agricultores. Pero aún así, pues hay como una brecha entre estas ayudas que están disponibles y lo que pueden obtener, porque a veces la documentación es difícil, mucha gente no sabe y pues sabemos toda la falta de personal que hay en el gobierno y demás. Pero también la otorgación de licencias, eso se tarda mucho. Así que yo creo que debe haber un buen balance entre agricultura y recursos naturales para que no desayuden. Y igualmente, pues si se pudiera enfocarnos en mejorar esa infraestructura pesquera. Y a nivel individual, pues ciertamente si se tienen los recursos y se puede, ir a las villas pesqueras, comprar pescado local y pues también conocer las historias y escuchar sus necesidades y desde nuestras trincheras o espacios poder abogar. Oye Luis, una pregunta. Y Mónica, sé que te toca a ti, pero es que se me ocurrió ahora. La titularidad de esas villas pesqueras alrededor de la isla, ¿quién es el dueño de la villa pesquera de aquí de San Juan, por ejemplo? ¿Son los mismos pescadores, el gobierno, son los gobiernos municipales? Pues mira, de esas en particular no te sé decir, pero sí entiendo que la titularidad varía entre los municipios, pero mayormente o son del Departamento de Agricultura o son compartidas con recursos naturales y agricultura. Hay algunas que los pescadores tienen gran agencia sobre ellas en manejarla. Por ejemplo, está la de Guayama, si no me equivoco, que estaba totalmente abandonada y un grupo de pescadores la rescató y han hecho de un gran espacio. Pero esa cuestión de la titularidad también es algo bien complejo. Interesante. Entonces, Luis Alexis, cambiando un poco el tema, más recientemente tu investigación se ha enfocado en entender los retos de los agricultores en Puerto Rico después del huracán María. Comparte alguno de tus hallazgos principales con nuestra audiencia. Sí, ese estudio fue en el 2018 a través del Servicio de Extensión Agrícola con 405 agricultores que se entrevistaron a través de todas las islas de Puerto Rico para entender particularmente los impactos que sufrieron con María, pero también percepciones y opiniones en torno al cambio climático, a la estación, entre otras. Y lo que vemos en general es que el agro puertorriqueño está claro sobre lo que es el cambio climático, sus impactos y lo que hay que hacer para mejorar la agricultura, pero ahí, volvemos, si miramos a lo de los pescadores, hay una brecha entre lo que se necesita y lo que hay disponible, como que los marcos regulatorios o políticas públicas no están atemperadas a esa necesidad. Y enfocándome un poquito en los obstáculos que enfrentaron para recuperar sus fincas luego de María, la gran mayoría de esos obstáculos no dependían de ellos. era falta de materiales, problemas con poder recibir los fondos de la Corporación de Seguros Agrícolas, que muchos se tardaron meses en recibirlo. Y de hecho eso se compara a lo que está pasando todavía hoy con los pescadores, que aún no han podido lograr el dinero que asignó NOA y demás. Así que igualmente también la falta de semillas. Y te pregunto, ya hablábamos de consumir productos locales, visitar villas pesqueras y agricultores locales, etcétera, pero ¿qué más nos falta? ¿Qué estrategias como país, como sociedad podemos tomar para estos obstáculos? Pues mira, son un montón. Pero yo te diría que de acuerdo a lo que vimos con... Nada más tienes como 30 segundos para decirnos, Manuel. Por lo que vimos luego de los obstáculos que enfrentaron después de María, es que debe haber una descentralización, particularmente de las instituciones gubernamentales y cómo hacemos que la mayoría de los agricultores tenga acceso a esos recursos. Porque hay recursos, lo que pasa es que no mucha gente tiene acceso a ellos. Y de cara a esta temporada de huracanes, yo creo que hay que ir pensando en cómo hacemos que haya disponibilidad de semillas, disponibilidad de maquinaria y materiales a través de todo Puerto Rico. Y estos programas que tenemos en agricultura, como el seguro agrícola, etcétera, cómo esos programas están atemprados a la realidad climática que enfrenta Puerto Rico en torno a la cantidad y frecuencia de embates que tenemos. Y que todo apunta a que se va a poner peor. Sí, sí, ciertamente. Bueno, en esa nota optimista, gracias Luis Alex y Rodríguez Cruz por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a ustedes y que coma mucho pescado local. El domingo tengo una cierre de escabeche en agenda, ese es el plan. ¡Bueno! ¡Ay, qué rico! Mónica, cuéntame, ¿qué anuncios tenemos para despedir la Semana Santa? Pues mira, yo le quiero recordar a las personas que voy a hacer eco de lo que dijo la doctora Melisa Marzán ayer. No podemos bajar la guardia, tenemos que reforzar nuestras medidas de prevención. Estamos viendo que todos los indicadores de la pandemia en Puerto Rico están subiendo. Número de casos, número de casos en intensivo, hospitalizaciones. Y pues yo sé que la gente, yo sé que estamos cansados y esta semana queremos ir para la playa. La gente quiere congregarse, los que lo hacen en las iglesias, queremos ver a nuestra gente, pero no podemos bajar la guardia. Así es que yo le quiero recordar a las personas que si necesitan guías, si quieren materiales que les digan, mira, ¿cómo voy a la iglesia? ¿Cómo salgo de casa? ¿Qué mascarillas debo usar? Les recuerdo que Ciencia Puerto Rico tiene la colección Aquí nos cuidamos, aquí nos cuidamos.org. Y ahí tenemos guías de escenarios para salir de la casa, distintos lugares, qué medidas hay que tomar, guías de mascarillas. Qué cosas podemos hacer si estamos vacunados y si no estamos vacunados. La ciencia realmente nos da las herramientas para adaptar nuestro comportamiento y para protegernos. Y nosotros hemos creado estos recursos para que la gente los utilice. Así es que el conocimiento es poder. Como tú dices, un montón de veces no podemos ser el último soldado que muere en la guerra. Así es. Que le exhorto a las personas que se cuiden, que no bajen la guardia y que aguantemos un poquito más. Bueno, Mónica, gracias por estar aquí. Gracias, CSA PR. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos en ¿Qué es la que hay? Con Luis Guerrero, no se vaya nadie. ¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política. Con Jorge Dávila. Bueno, así es. Y como todos los jueves, tenemos con nosotros al colaborador de este espacio y analista de Radio Isla, Ingeniero Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay, Jorge? Saludos, saludos, Luis, y a toda la radio audiencia. Saludos. Bueno, teníamos varios temas en agenda, pero quiero comenzar con uno que está rompiendo ahora. Y es que, Leo del Vocero, camioneros paralizarán sus labores indefinidamente. Esta es esta nota de hace 40 minutos, vocero.com, periodista Cristian Ramos Segarra. En respuesta a la oposición de la Junta de Control Fiscal al aumento en las tarifas de transporte que aprobó el negociado de transporte y otros servicios públicos, la Organización Camioneros Unidos de Puerto Rico convocó a un paro indefinido del transporte de carga hasta que el ente regulador desista de desautorizar la medida. Estoy leyendo aquí los detalles. El portavoz de Camioneros Unidos de Puerto Rico, Carlos Chetini, explicó al vocero que convocaron una asamblea permanente desde el próximo lunes 5 de abril para detener las labores de transporte hasta que el organismo desista en su oposición. El transporte se va a detener y nos vamos a trabajar hasta que el problema se resuelva y la Junta se retracte, señaló. ¿Se acabó la paz el próximo lunes, Jorge? Bueno, a mí me parece que esto lo vamos a estar viendo a lo largo de este cuatrienio. Son muchas las decisiones que se tienen que tomar y muchas en las que va a intervenir la Junta Fiscal. Que nos guste o no nos guste, está ahí, está respaldado por la ley promesa. Así que, nada, o sea, los camioneros tienen derecho a expresarse. Me parece que a lo que no tienen derecho es afectar a todos los puertorriqueños, ¿verdad? Porque un paro de todos los camioneros ciertamente tiene un efecto detrimental a través de todo Puerto Rico y el efecto que nos sienten son los puertorriqueños, que no tienen nada que ver con la decisión, ¿verdad? Así que, nada, yo sé que muchas veces para hacer el punto tienen que recurrir a estos paros exagerados, diría yo. Pero, otra vez, quien paga es el pueblo y el pueblo no tiene nada que ver con la decisión que se está tomando aquí. Es una situación complicada porque, primero, ¿verdad? Los camioneros han parado el país antes. Que esto no es, o sea, un grupo obrero puede decir que va a parar el país y puede hacer una protesta y quizás puede parar la torre por un rato, qué sé yo. Pero los camioneros literalmente pueden parar el país porque no solo pueden parquear sus camiones y bloquear carreteras, sino que, pues, si no se mueve la carga, no se mueve el país. Ha pasado antes, yo creo que la más grande debe haber sido en el primer año del cuatrenio Aníbal Acedo Vila, que al final tuvo que venir hasta la Guardia Nacional a guiar camiones y creo que duró varios días. Y es complicado porque, aunque sea una decisión de la Junta a la que están protestando, a quien afecta políticamente es a los líderes electos de Puerto Rico. El lío es de Pedro Pierluisi, al final del día, sea la Junta o no. Sí. Bueno, eso es una decisión que toma el pueblo, ¿verdad?, quien es responsable de la decisión. Y no hay elecciones hasta el 2024. Pero lo que sí yo te puedo decir es que, distinto a la presión que se puede poner sobre un político electo, o sea, vamos a poner que Pedro Pierluisi dice mañana, quiero escuchar a los camioneros y quiero complacer a los camioneros. La Junta Fiscal no le va al paso. Al final del día es una decisión donde la Junta se involucra, la Junta toma la decisión y la Junta no tiene ninguna presión política, Luis. O sea que, claro que eso se la pone más difícil al gobernante, en este caso a Pedro Pierluisi. Pero yo no creo que vaya a tener ningún efecto en la decisión de la Junta. Y eso es la peor complicación. Es la peor complicación, que esa es la complicación de aquí, sobre todo de esta situación. Y que no podemos olvidar que es el gobierno local el que sube las tarifas. O sea, el gobierno actuó a favor de los camioneros. Le dio a los camioneros lo que los camioneros pidieron. Y es la Junta la que viene a cambiar. Nada, será interesante. Entonces quizás voy a aprovechar esto para hablar del último tema que teníamos en el Rondón. Pero me gusta porque creo que lo podemos mezclar. Y es que hoy se están cumpliendo 89 días desde que Pedro Pierluisi juramentó como gobernador. O sea que ya la semana que viene y la próxima semana, el lunes de arriba, no el próximo. En dos semanas se cumplen los 100 días de Pierluisi como gobernador. Y veremos múltiples coberturas, tanto del propio gobierno como de los medios, analizando sus 100 días, etc. Así que aprovechemos un ratito. Y hoy que no hay tanta noticia. ¿Cómo le ha ido el gobernador hasta ahora, Jorge? Bueno, yo creo que estos primeros días han pasado sin pena ni gloria. A mí me parece que los dos asuntos más importantes que tiene Pedro Pierluisi ante sí. Número uno es cómo obrega con la pandemia. Y en ese sentido, las estadísticas dirán si trabajó bien el asunto o no. Yo no creo que haya hecho muchos cambios en cuanto a las órdenes ejecutivas. Eliminó o redujo el tiempo de curfew, el toque de queda. Fuera de eso, yo no creo que ha habido, y se ha aumentado en algo el porciento de ocupación de los restaurantes. Pero fuera de eso, no creo que haya habido alguna decisión que haya cambiado la política pública anterior. Y la vacunación, pues en ese sentido, yo creo, y mirando las estadísticas de otros estados, yo creo que Puerto Rico, dentro de lo limitado, pues no está haciendo tan mal en términos de la vacunación, si lo comparas con otros estados. Así que esos son los dos asuntos en cuanto a la pandemia. Y el otro asunto primordial es que corran los fondos. Esto fue un tema de campaña, esto fue un tema que lo tuvo que escuchar Wanda Vázquez como gobernadora en los últimos meses que estuvo. Y yo hasta ahora, y quiero ser justo en análisis, no he visto mucho cambio. Se hizo el anuncio de que los alcaldes van a manejar los fondos de City Revitalization para hacerlo un poquito más ágil, que Larry Selhammer tiene a cargo el comité este de recuperación. Pero en términos de tu poder decir, yo veo una diferencia sustancial hoy, primero de abril, que lo que había el 31 de diciembre, pues yo no he visto gran diferencia. Sí, yo coincido contigo. Obviamente la pandemia le quita oxígeno a cualquier otra iniciativa. El gobernador no tiene otra prioridad que no sea la pandemia, y pues no se puede destacar, o sea, él no puede hacer grandes anuncios ni estrategias de comunicaciones sobre esos otros temas, porque primero yo creo que ni los cubrirían, y segundo, a la gente hasta le caería mal. Y yo coincido que lo está haciendo, dentro de todo, relativamente bien, pero sí, está siguiendo las recomendaciones que es lo que se estaba haciendo antes, esa te lo doy. Pero entiendo también que, en parte, la pandemia le ha sido beneficioso en un sentido de comunicación política, porque yo creo que hay un diseño de la fortaleza de bajarle el perfil al gobernador. En Puerto Rico, yo creo, yo no sé cómo era cuando Hernández Colón, la segunda cuatrina de Hernández Colón, pero yo siento que desde Rosselló Padre para acá, los gobernadores están sobreexpuestos en Puerto Rico, y los gobernadores contestan de todos los temas, hablan de todos los issues, y a veces no se oyen a los jefes de agencia, no se oyen a los legisladores, no se oyen a los alcaldes, y tú has dicho eso mucho en este programa, y lo decías antes cuando era con Penchi, que no había alguien que hiciera coro. Y yo siento que aquí están poco a poco, por ejemplo, los jefes de agencia, yo siento que están muy accesibles, nosotros cuando hemos buscado a algunos, siempre nos contestan, y creo que es igual la experiencia con los otros compañeros acá en la estación. Y siento que esa estrategia de no sobreexponer al gobernador les está funcionando. O sea, yo pensaría hoy, Jorge, que Pedro Pierluisi no ha perdido ni un voto de los 33% de votos que sacó en noviembre. Y en el ambiente polarizado, y en el ambiente extraño, bueno, no extraño, pero diferente que tiene la política puertorriqueña en esta tercera década del siglo XXI, creo que eso es positivo. Obviamente tengo que hacer todas las salvedades posibles, pues les viene un reto grande ya el lunes con este para los camioneros. Obviamente las crisis son las que definen los gobiernos. No podemos olvidar nunca que esos primeros nueve meses de Ricardo Rosselló como gobernador, todo el mundo hablaba de la operación de comunicaciones que tenía y de que era una cosa majestuosa. El nuevo día le dio como 35 portadas positivas en esos primeros 100 días. Y no fue hasta que vino el huracán María que pues como que un poco el espejismo se rompió y empezamos a ver unos asuntos que no habíamos visto y pues habrá que ver cómo reacciona Pedro Pierluisi. Y también siento todavía un poco la operación gubernamental, no la operación de comunicaciones tanto, la operación del gobierno en sí misma, media suelta. Siento y lo que me comentan, verdad, mis amistades que están o cerca de la fortaleza o en la fortaleza o que conocen gente allí, que todavía faltan puestos claves por llenar, que todavía falta que el equipo engrane. Yo creo que eso son cosas normales, pero que yo hubiera pensado que Pedro Pierluisi, siendo un veterano, que fue secretario de gabinete, comisionado residente, que ha estado entre y fuera del gobierno toda su vida, pues que quizás eso hubiera sido más fácil. Pero también pienso, Jorge, que debe ser difícil reclutar personas, porque no solo porque los trabajos de gobierno son difíciles y son intensos, sobre todo trabajamos en la fortaleza, sino porque este es el quinto año de un gobierno PNP y los que ya pasaron por allí, a lo mejor algunos salieron en algún escándalo o simplemente no quieren regresar porque ya le dieron el tiempo al país y no sé cuán fácil o difícil se le ha hecho a Pierluisi ese asunto. Pues mira, déjame reaccionar porque tocaste varios puntos. Número uno, yo no sé si es por diseño, pero yo soy lo que creo, yo fui jefe de agencia, que los jefes de agencia tienen que estar accesibles a la prensa. Y en ese sentido, yo creo que Pedro Pierluisi está haciendo lo correcto en permitir esa exposición a los jefes de agencia distinto a lo que hizo Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló básicamente encapsuló todas las comunicaciones en fortaleza, lo cual asumía que la responsabilidad al final del día y de hecho varias veces salió de su propia boca, él asumía la responsabilidad y en realidad al final del día para correr un aparato gubernamental no puedes hacer micromanagement. Tienes que permitir que los jefes de agencia se hagan su trabajo, para eso tú lo nombraste. El que no esté funcionando, pues entonces tú tomas la decisión. Así que en ese sentido te tengo que decir que Pedro Pierluisi está haciendo lo correcto y muy distinto a lo que hizo Ricardo Rosselló. En cuanto a la pandemia, totalmente de acuerdo contigo, esa es la prioridad y al final del día la salud de un pueblo va por encima de cualquier otra prioridad. Y otra vez, como te digo, la vacunación va corriendo bien. Así que en ese sentido, y como tú dices, también lo protege un poquito. En cuanto a la Junta Fiscal, él también en la campaña dijo que si alguien tenía la capacidad de bregar con la Junta Fiscal era él. Así que obviamente este paro de los camioneros, aunque tú dices que el gobierno respalda a los camioneros con la decisión de aumentar las tarifas, él va a tener lo que manejar con la Junta. Y yo creo que es la primera prueba de fuego de cómo él maneja un asunto donde la Junta está trancada y el gobierno quiere destrancar esto porque al final del día tú no quieres un paro que dure muchos días. Así que yo creo que esa prueba es la primera prueba de fuego que tiene ante sí Pedro Pierluisi. Bueno, hablamos ya del dinero federal, hablamos del dinero del COVID, del dinero del huracán María y de que eso es una clave importante para el gobierno, pero al principio del programa estaba hablando del plan de infraestructura que presentó el presidente Joe Biden el pasado martes. Un plan de sobre dos trillones de dólares que debe incluir una buena cantidad de fondos para Puerto Rico. El plan se enfoca en infraestructura vial, carreteras, autopistas, puentes, aeropuertos, en temas de cambio climático, hay dinero para cambiar las flotas de transporte público a flotas eléctricas, cambiar toda la flota del gobierno de los Estados Unidos en una flota eléctrica, etcétera, etcétera. Te pregunto y ahí tu experiencia en el gobierno y tu experiencia como ingeniero, ¿cuáles deben ser las prioridades y las estrategias del gobierno de Puerto Rico ante esta oportunidad de infraestructura de Biden? Bueno, número uno y no sé si es que hoy es el perfuso parece un republicano presidiendo Casa Blanca. ¿Por qué lo dice? Porque, bueno, porque los republicanos típicamente son los que buscan hacer una inversión grande en infraestructura y en ese sentido y creo que es lo correcto, o sea, la infraestructura es la que permite que haya desarrollo económico, si no hay una infraestructura adecuada, pues sencillamente no puede hacer desarrollo, no puede propiciar desarrollo económico, así que creo que es lo correcto, pero me parece que es una medida más republicana que demócrata, lo cual aplaudo. Pero tú sabes que yo tengo que estar en desacuerdo ahí contigo, pero termina y te contesto. Bueno, lo segundo, en términos de Puerto Rico, otra vez, de infraestructura eléctrica, y yo sé que está el tema de Luma todavía vivito y coleando por ahí, el dinero federal para ser residente de la infraestructura en Puerto Rico, la infraestructura eléctrica, no va a llegar a menos que se le pase ese contrato. Y yo creo que lo primordial en este momento es la infraestructura para ser una infraestructura resiliente y tarde que temprano, al final del día, cuando trabajemos con lo de la deuda que tiene la autoridad de energía eléctrica, que haya una reducción de costo. O sea, Puerto Rico es de las jurisdicciones donde el costo de electricidad es más alto que en ningún lugar y eso impide que haya el desarrollo económico que necesita Puerto Rico y la creación de empleo. Así que esa tiene que ser la prioridad y está el asunto del contrato de Luma de por medio. Y yo estoy, yo entiendo perfectamente eso que dice del contrato de Luma. Yo la información que tengo es que en efecto el gobierno federal condicionó la entrada de un operador privado a que se le desembolsaran los 11 mil millones de dólares que hay asignados para el sistema eléctrico después del huracán María son 11 mil millones de dólares. Y importante también me parece que si en efecto Biden logra aprobar este plan en Cámara y Senado vendrá dinero para asuntos energéticos pero tiene que ser energía renovable pero podría haber un ciclo virtuoso un complemento perfecto del dinero que ya tenemos asignado por Huracán María y por FEMA con dinero nuevo para realmente transformar nuestro sistema eléctrico y salir del combustible fósil y construir un sistema eléctrico del siglo XXI que sea resiliente resistente a huracanes y que nos haga un poquito más independientes en cuanto a issues de energía así que me parece que aquí hay una oportunidad de oro espero que se pueda trabajar en equipo aquí hay un tema de que nuestra comisión es residente republicana así que le tocará a los demócratas del gobierno pues adelantar el asunto veremos cómo lo llevan pero entonces entrando a ese issue de republicanos y demócratas te digo por qué no es republicano porque el plan se paga con un aumento importante de impuestos básicamente lo que Biden quiere es subir la tasa corporativa de 21 a 27% y también cerrar y también cerrar los que usan las compañías multinacionales para sacar dinero de Estados Unidos y poner lo que sé yo en lugares como Puerto Rico y no pagar impuestos entonces ya los republicanos han reaccionado medio tímidos con el asunto ya casi muchos han salido a decir que no lo quieren por este asunto de los impuestos y a mí me llama mucho la atención Jorge ver en el 2021 a un partido demócrata tan abiertamente abogando por subir los impuestos yo creo que en la política norteamericana y en cierto sentido en la política puertorriqueña también que un político proponga subir impuestos se había convertido en un tabú en algo que nadie quería hacer los mismos demócratas estaban cortando impuestos el estímulo de Obama recortó impuestos yo siento que hay un cambio ahí interesante ¿qué te parece? ¿te acuerdas la frase de Bush padre? read my lips no hablo de impuestos y después tuvo que poner impuestos y después tuvo que poner impuestos mira aquí hay una realidad Luis la inversión que ha tenido que hacer el gobierno de los Estados Unidos el gobierno federal para atender la pandemia y la inversión que hay que hacer ahora para la infraestructura esta inversión trillonaria que se va a hacer para la infraestructura requiere que de algún lado salgan los chavos o sea ni los Estados Unidos ¿verdad? con la nación poderosa que es es un barril sin fondo así que me parece me parece un poco que está forzado porque la pandemia continúa así que las ayudas continúan llegando el dinero que se está dando para el desempleo continúan recibiendo de hecho lo que está difícil es conseguir fuerza trabajadora porque la gente la decisión que ha tomado yo me he quedado en casa y me estoy ganando más de lo que me he ganado trabajando así que vuelvo y te digo me parece que no no tiene muchas opciones de algún lado tiene que ¿verdad? que salir el dinero y obviamente peor sería hablar de aumentar los taxes a la clase media a los individuos o a la clase trabajadora así que no teniendo opción me parece que va a ir a tocar donde donde políticamente menos daño le hace yo creo que independientemente si no logran aprobar el plan como completo como lo propuso la Casa Blanca algo van a aprobar tú y yo sabemos que no ha nacido el político que no quiera tirar brea semente y varilla eso no existe y es una de las promesas principales de los demócratas o sea el lema de Joe Biden era build back better y si no lo hace creo que estaría votando una oportunidad bueno Jorge en los minutitos que nos queda esta semana nos enteramos que el departamento de justicia recomendó la designación de un FEI al ex secretario de Hacienda de la administración de Ricardo Rosselló Raúl Maldonado el referido tiene que ver con una investigación que hizo la oficina de la auditora general relacionado a unos contratos de seguro con la empresa Risco que el secretario de Hacienda firmó cuando estaba en Hacienda obviamente valga la redundancia la abogada de Raúl Maldonado la licenciada María López Mulero ha dicho que esto se trata de represalias y persecución en su contra ¿te parece que están persiguiendo de Raúl Maldonado o le? no para nada yo creo que el issue de las contrataciones que se dieron que envolvía al hijo de Raúl Maldonado ¿verdad? quedó quedó siempre ¿verdad? en el tintero por cierto te aclaro porque yo cometí ese error también esta empresa Risco no es esa esto es otro contrato esto es uno de esos contratos de seguro de esos de cientos de millones de dólares de Hacienda por eso es que me está interesante ok bueno otra vez si hubo una contratación indebida pues tiene que investigarse y él tendrá ¿verdad? como dicen por ahí la presunción de inocencia le favorece a él en este momento pero el hecho es que se esté investigando o sea y yo sé que en aquellos momentos se hablaba de contratos de más de una compañía en algunas de ellas estaba involucrado el hijo en otras y aparentemente cuando tú me aclaras en esta no estaba involucrado él pero sí había un asunto de contrataciones y no olvidemos Luis la razón por la que Teresita Fuente renunció de la forma atropellada que renunció y nos recordamos de la famosa carta de renuncia que ella que ella le hizo al gobernador Ricardo Rosselló era por la intromisión intromisión indebida del ex secretario de Hacienda que había sido nombrado Chief Financial Officer pero quería seguir corriendo Hacienda y Teresita Fuente es una persona muy seria y de la forma que salió Teresita Fuente como que como que nos dejó saber a todos que algo incorrecto estaba pasando así que yo no creo que aquí hay ningún interés de persecución contra Raúl Maldonado obviamente eso es lo que ha dicho su abogada porque aquí si algo tiene la licenciada López Mudero es que ella mentira los casos en la prensa para virar la opinión pública pero aquí yo no creo que haya ninguna persecución me parece un poco que está amarrado a la razón por la que Teresita Fuente abandonó de la forma atropellada que abandonó su posición como secretario de Hacienda y veremos al final del día qué es lo que hay detrás de todo esto a mí lo que me llama mucho la atención es que tenga que ver con eso de los seguros públicos porque eso es un pote bien grande y siempre sabemos que es un pote bien competido Jorge bien competido sí y que siempre en cada cuatrenio hay algún tipo de delegación de favoritismo con el tema de los seguros en cada cuatrenio yo no me recuerdo un cuatrenio donde el tema de los seguros no haya sido un issue y siempre hay un grupo de personas que está muy pendiente de quien es la persona que se nombra director o directora de la oficina de seguros en Hacienda eso es no solamente eso que de pronto aparecen compañías que en su vida han regalado con seguros como los más expertos en seguros cerrando y son primas de 100 de 200 de 300 millones de pesos lo que es una realidad es que se nos acabó el tiempo gracias por estar aquí cuídate mucho estuvo buena la conversación hoy estuvo buena estuvo buena nos inventamos este programa sin noticias y nos salió gracias feliz fin de semana fin de semana vamos a una pausa me voy a quedar voy a hacer la última la última transición con Carlos José Ortega así que quédese con nosotros un ratito más regresamos en la transición luego de la pausa y Gracias por ver el video.